Como saben bien nuestros clientes y la audiencia, parte del negocio está dedicado más a lo que es dietética, como solemos entenderlo, con lo que tiene que ver también con medicina natural y demás. Y aparte tenemos toda la zona de repostería, en este caso, especialmente dedicado para lo que es la elaboración de pan dulces. ¿Qué por ejemplo? Tenemos los moldes para hacer pan dulces, que se pueden ver, tenemos de kilo, de tres cuartos, de medio, de cuarto y de cien gramos. Tenemos pasas de uva, distintos tipos de fruta brillantada, mezclas de frutos secos como nueces, almendras y castañas. Y también tenemos azúcar impalpable, guindas y las bolsitas de plástico, que dicen pan dulce, para darle una mejor presentación. ¿Ya busca la clientela? ¿Los clientes ya buscan esto? Sí, 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 ya desde noviembre, sobre todo las personas que se dedican a elaborar para después venderlo. O sea, desde noviembre estuvieron averiguando precios y haciendo algunas compras para hacer los primeros pan dulces de prueba. ¿Los moldes a partir de cuánto? Desde 6 pesos hasta 3 pesos. ¿Los insumos, el resto de los insumos, frutas abrillantadas y otras? La fruta abrillantada sale 15 pesos los 100 gramos, la de un antipo y después la más cara sale 40 pesos los 100 gramos. ¿Qué es lo que te comentan los clientes? Lo que más se comenta es que conviene más hacer que comprar los ya elaborados y de marca por la diferencia de precio que hay. ¿Esperás algún pico de venta o de demanda? Sí, siempre en estas últimas semanas de diciembre, siempre se suele vender bastante. Por suerte entra constantemente gente a buscar los insumos para hacer los pan dulces. Bueno, vos lo dijiste, además es una dietética, de pronto aquel que quiera cuidar la figura o no quiera romper la dieta, digamos, ¿busca otras opciones que no sean estas? ¿Pan dulce y esas cuestiones? Bueno, sí, por ejemplo hay personas que llevan también salvado o avena o algunas semillas molidas que se usan como harina para que el pan dulce no sea solo harina blanca, que genera muchas más calorías, aumenta el peso. O de pronto, Hernán, no comer pan dulce y comer quizás alguna combinación de semillas, esas cosas. Sí, eso por supuesto, siempre está quien prefiere evitar directamente eso y sí, se pueden llevar las mezclas de frutos secos, por ejemplo, que son muy sabrosas y satisfacen mucho el apetito. ¿Cuál es la recomendación para el cliente que se esté enterando de esto? Lo que más les recomiendo es que traten de venir antes del lunes para no hacer todo a última hora. ¿Van a trabajar hasta cuándo? Voy a trabajar el 24 todo el día y bueno, después el 25 voy a estar cerrado y el 26 normalmente.